y qué tal amigos y amigas ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de nuestra pequeña aventurita entonces habíamos quedado que ya tenemos chile muy bien o chile como se llame esto y voy a continuar había olvidado que tenemos chile bueno es que tenía planeado voy a poner esto aquí porque aquí tengo planeado poner otro tipo entonces tengo planeado varias cosas por hacer en este gameplay una de ellas pues es ir a minar o sea como número uno pongo o como número tres y que creen también habíamos quedado que quería hacer un reloj para hacer cuando va a ser de día cuando hace de noche que no lo he hecho pero en esta ocasión la vamos a hacer este también quiero hacer otros hornos y demás y para esto de cómo se llaman del reloj si no mal recuerdo ahora sí bueno me falta redstone agarramos yo lo iba a poner aquí bueno y quiero comentarles algo bastante importante como siempre los chicos del blog me han estado diciendo que agregue otros dos mods muy importantes o sea para no verme para bueno para que no me estén viendo que hago siempre lo mismo de estar minando y eso pues puede ponerlo de láser no se les relojito bastante fácil y entonces los otros dos mods que me dijeron que agregada se llama tricapitator es un mod que te ayuda bastante y otro más que es acerca de cofres no sé bien cómo se utilizan ahorita vemos no hay problema y vamos a guardar esto bueno y no aquí vamos a hacer lo que sería el cofre híjole es que no más bien vamos a hacer primero esto no tenemos un montón de cosas para hacer tengo tantas cosas en la mente ahorita nos falta hacer pero bueno ok vamos a hacer tenemos hasta donde estaban los los hornitos oigan reveras tenemos para hacer estos hornos y no los he hecho yo creo que mejor vamos a hacer estos no estaría más padre bueno es que ya hice este bueno no importa lo podemos descraftar para algo que hicimos esta mesa no entonces lo hacemos así y listo y lo que vendría siendo nitril y onyx ok vamos a ver cómo se hacen es súper sencillo no y está bueno es que ahí no era perdón ok existe pues vamos a hacer esos dos porque también quiero esos dos y por aquí tenemos el nitril bueno vamos a guardar esto por el momento no lo vamos a utilizar donde lo pongo yo creo que aquí y guardamos este tenemos que hacer el onyx y el nitril donde este es el nitril sí muy bien y qué creen que no podrá ser los dos este que lo pienso que no tenemos piedra y también vamos a hacer una mini fábrica de experiencia miren ya tenemos uno el oscurín la mini fábrica de experiencia en que consiste en que vamos a irnos a acabar y vamos a excavar un montonal eso que ni que no un montonal qué vamos a hacer con eso pues toda la piedra que consigamos la vamos a quemar y la vamos a recoger para ir sacando muchísima experiencia y así poder este encantar las cosas pero a un nivel supremo no bastante padre vamos a dejar esto aquí por lo mientras también tenemos híjole no tengo madera híjole no tengo madera bueno estábamos en eso no que tenemos el nuevo modo el tricapitero oigan y dónde dejé la el hacha el hacha hacha estás por ahí no sé dónde se queda el hacha vamos a hacer un hacha el hacha de onyx y lo que agrega pues este mod este el tricapitero que acabo de agregar porque me dicen que va a ser bastante útil este es que te arranca ok salieron los chilitas de otro color no me dio nada muy bien pero bueno vamos a probar el tricapitero supone que desde ahí no funciona el tricapitero no sé por qué pero se supone que quitas un árbol desde aquí y se rompe completamente al menos que sea con una hecha normal y pues vamos a hacer una hecha normal ni modo no le podemos hacer más no igual es que no se llevan estos estos entonces pues yo creo que si necesita una hecha normal híjole no me digan eso y ni modo bueno vamos a hacer una hecha normal necesitamos que son tres de aire ¿no? uno dos tres muy bien y subir aquí así no sé al principio siempre se me hicieron muy raros los trasteos para hacer estas las herramientas eso y ya se va a hacer de noche señores porque puedo ver el clima y puedo ver mi reloxito que ya tenemos y no me agrada nada pero bueno híjole este no sé si es así o no ¿eh? ok así sí es un tricapitero miren miren cómo lo quita todo ahorita y a ver a mi quita la manzanita y todo ¿eh? bastante útil este mod choca la noche no sé por qué pero siempre todos me atacan pero una manera bien especial vamos a quitar este híjole apúrate al que bueno lo hubiera hecho de ¿cómo se llama? ok porque no lo está recogiendo porque no lo se agarra si tengo activado el el magnetito un arbolito bien escondidito o sea quítalo quítalo ven y esos de ahí no los agarra ah pues bueno pues adiós y pues porque ya con esta madre es más que suficiente hacer con esto tengo este ok ya estoy lleno de cosas lleno de cosas era lo que no quería pero bueno y vamos a agregar una vez este yo creo ah pero eso no los agarras que ya estoy lleno de cosas bueno vamos a quitar esta y aquí jole jole vamos a tener que quitar este también igual que ahí y aquí se ve mal pero ni modo y miren está bastante padre ese horno eh me gusta bastante porque quité el suelo porque vamos a agarrar y vamos a poner este este solo así que aquí igual así como le hicimos con este como que parece de diamantito para que no se ve tan feo no más que nada es que aquí yo creo que me fallo en el piso y está el clásico fútbol aquí en México América Toluca pero odio el fútbol a no más poder allá de la allá atrás en la otra recámara están viendo el fútbol y es jole es que hay que decirles es una para mí es una porquería el fútbol porque ver el maldito fútbol cuando puedes agarrar y puedes jugarlo en la calle puedes jugarlo en videojuegos digo es una completa tontería pero bueno a la mucha gente le gusta espero que no se enfaden y bueno yo yo paso con eso de estar viendo el fútbol en pantalla es aburrido y bueno este es el otro que metí que se llama bueno no me acuerdo como se llama realmente pero este es un buen mod que te da bastante espacio vale entonces primero hay que hacer este híjole híjole no sé si se pueden unir este tipo de cofre pero bueno listamos miren aquí ya tenemos manzana que buena onda para comida mejor dando espacio vamos a dejar esto ya tenemos tres manzanas que queríamos para hacer un pastel bastante padre y vamos a así el cofre verdad pero con iron voy a hablar un poquito más fuerte perdonen pero pues es que aquí ven fútbol y les vale gorro a los demás entonces les suben a todo lo que quieren bueno vamos entonces a hacer este cofrecillo sí y sería esto ya tenemos el primero supongo que los vas haciendo en upgrade no sé si es necesario o no pero sé que miren o sea puedes gastar a lo loco no puedes hacerlo así no sé por qué pero bueno pero la cosa es que creo no tengo ni cristal lamentablemente entonces lo vamos a hacer así vamos ahora a dejar el iron aquí vamos a agarrar oro lo que no es con ocho se podía no pero más bien de hecho eran ocho tres seis siete ocho siete ok sería este y luego ya tenemos este sigue el de diamante híjole este sí no 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 crissal creo que no tengo no tengo crissal pero creo que lo podemos regresar a su forma común en este muy bien ah bueno nada más me dio seis eso es lo malo y este no creo que lo pueda regresar a su forma común bueno nada más necesitaríamos este dos más o si son seis no más bien bueno igual miren así aquí tenemos el multiplicador que lo iba a utilizar para otra cosa no me digan que no se puede bueno y no sé no estoy seguro si no se puede hacer lo demás vamos a sacar dos diamantes y seis obviamente dos diamantes que tenemos aquí las que no han visto la serie y que digan cómo es que te hiciste de tantos diamantes ah ok esto se llama multiplicador les recomiendo que vean la serie no completa pero como desde el episodio 20 este es el episodio 28 si no me equivoco y si me equivoco pues corríganme y lo que hicimos con los multiplicadores está bastante padre miren qué bonito está eh realmente está muy bonito vamos a ver supongo que sigue este que es Cooper ok tenemos y esto pues yo creo que eso no se puede pero este miren o sea es de este si ya podemos partir pero lo que pasa es que no tenemos ¿cómo se llama? pues este este cristal pero dicen que esto está padrísimo está padrísimo ¿no? la verdad es que si lo quiero vamos a ver si el de onyx se puede meter este upgrade no, no se puede meter el upgrade no sé por qué vamos a dejarle aquí este este tiene a todos no hay ningún problema y me hubiera gustado hacer otro otro horno que iba a ser el de mitril pero no tenemos los materiales entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a tener que ir a lanzarnos a caminar porque también nos hace falta algunos recursos vamos a dejar esto aquí o sea no más por mientras ya sé que no tiene nada que hacer aquí esto pero no los quiero perder ¿no? vamos a hacer esto también justamente y déjenme ver ok si traigo todo lo demás que necesito vamos y vámonos a minar porque si necesitamos costumbre aquí hay un cofre o sea para hacer más cofres está bastante bien me lo voy a llevar una vez ya tenemos aquí acción vámonos a ver ahí como ven ya metieron gol les está valiendo el oro gritan y demás sonen eh o sea si les molesta discúlpenme pero si es que no puedo hacer nada lamentablemente ok esto no sé por qué está aquí así se me van a meter las horas creo que escucho un zombie una araña es una araña no no ok ahora sí probarán mi super espada bueno si eso quieren y la cosa es bajar donde estábamos no sé si se acuerdan de los otros episodios este no aquí está la cuevota esa fea joder ya debería haber tapado este hoyo y vamos vamos a guardar la canción que haces que haces se salió solita le importó un carajo no vamos a ok la canción otra vez a ver es que le doy un click y se sale automáticamente vale ahora se agarra lo listo muy bien y estas son las super cuevas ok ah miren aquí está esto muy bien muy bien este era lo que quería y no me acordaba dónde lo había dejado ahora sí lo puedo quitar con este se acuerdan uy no con este sí con este sí ya muy bien ok el da como que lo volvió a poner vieron vieron y sube bastante eso eh sube bastante y aquí vamos a agarrar y lo vamos a poner vamos a quitarlo todo así estoy usando hoyísimo ok no fue lo que yo esperaba pero bueno miren o sea encontramos bastantes cosas creo que hasta una cueva lamentablemente no quiero cuevas a no 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 híjole한 me voy a matar no bajó demasiado eh demasiado pero bueno este el servicio bien como os pueden ver ya tenemos pues bastante no sé una experiencia pero no hay cierta sin inventividad Híjole, es que no me encantan las cosas Vamos a tener que mover esto Para tener esto así Esto así y esto así Y así vamos a meter Todo esto, miren Bastante neuronita lo que les iba a decir Porque aquí adelante hay más ¿Ok? Escuché un zombie Vamos a quitar esto No me agrada Híjole Vamos a ponerlo aquí y vamos a darle otra vez Y hasta encontramos oro O sea, con esto lo encuentras Pero de verdad, miren, hasta una piedra Verde, ¿cómo se llama? Es que no puedo Este, vamos a comer Un pan con chocolate Porque también me habían dicho No sé si se acuerdan Que ya tengo un montón De comida y que estoy comiendo Papas y no sé qué otra cosa más Entonces Pues la cosa no es eso ¿No? Ok, mucho micro Y más por acá Y miren, esto El titanio Recuerdo que en versiones anteriores El titanio era súper Súper fácil de sacar No sé por qué No sé por qué ahora Supongo que pues sí Es normal, ¿no? Antes era tan fácil de sacar O sea, de ser Pinche Súper Súper Mineral Pasado de lanza Ok Esta cosa no sé que sea Pero sí Hace daño bastante Rayos Rayos Y centellas Me imagino que está De este lado Y es por eso Que la boya Híjole ¿Vieron cómo me bajó? O sea, casi muerta ¿No? No, 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 no Tenemos que quitarlo Porque si no Si nos va a hacer Un montonal de daño Hasta tierra sacamos ¿Quién sabe de dónde O por qué? Bueno, o sea Un montonal de neurodita Me encanta ese material No sé por qué Me gusta mucho ese color Es como azul O púrpura No sé Bastante padre ¿Dónde es esto? ¿No? O sea Y aquí vamos a poner este Y le vamos a poner Poncho Y todo esto Adiós a todo Y llegan Y sale la experiencia Miren ahí Está infectado Es esa cosa verde Que está ahí Lo que me estaba Molestando Es eso verde Que está ahí Que ven Híjole Cómo me da hambre O sea Esto se me hace Raro Imagínense Si estuviera en modo normal No quiero que me llegue nadie Porque si no No voy a poder Y sí me dio bastante Y no tengo el pico Este Súper encantado Vale De mil cosas Pero Sí me dio bastante Esas ¿No? Ok Y aquí hay más De esa cosilla Azul Ok La grava Clásica Que hay un montonal Carbón Y demás Bueno Ok Ya escucho por aquí Un zombie Por aquí De estar cerca No falta Ahorita que se me aparezca Me da un buen susto Otra vez el gol Ahorita los voy a regañar Les voy a decir Que por qué gritan En mis gameplays Les siempre les pido Un poquito de respeto Y nunca respetan nada Entonces pues Sí los voy a regañar Está bien Que te emociones ¿No? Pero también Una cosa es emocionarte Y otra cosa es Que tengas un poquito De respeto ¿No? Y no conseguimos Este Del mitre Que queríamos Del mitre Del Del team Del Mastrapolation Que queríamos Pero pues Ni modo ¿No? Ok Escucho la Por aquí Y eso Para mí No es muy bueno ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que no sé Qué hacer Por eso Aquí un agujero Súper Súper Enorme Pero no No creo Más bien Vamos a continuar Aquí Bueno Ya no me importa Realmente mucho Pero debe Podría ser Otra Sin ningún problema Ok No Ahí no voy a hacer El hoyo Escucho Mops enemigos Bueno Ya necesito Hacer el hoyo Y no puedo Ok Ahí Aquí voy a hacer El hoyo Ok Ahí me veo Espantado Ok Vamos a A ver La torchita Aquí Me da mucha piedra Está perfecto Ok Esperemos un No la Nunca la entenderé Ni espero Entenderla Tampoco Por 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 Nada Para mí Es una Completa Por Por Tu vida La mayoría De las cosas Están pagadas En el mundo O sea Yo no entiendo Voy a abrir El hoyo Ahí nomás Porque sí Para ver No Para ir probando Suerte Más que nada Ok Esa cosilla Morada Ah no Si 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 está infectada Dije yo pensé Que está infectada Pero sí Si está infectada Una vez que no Hace esa No Si Si era esa Y me dio Mitril Esta Hacer esta Cuero No la experiencia Que yo necesitaba O que yo pensaba Que me iba a dar Pero sí Me dio Muchas cosas Y la experiencia Pues yo me ofrezco Apenas Si se dan cuenta Pero ya tenemos Un montonal De piedra Y con esta piedra Ya podemos hacer Magia Mucha magia Miren Ok Esto no Esto de granito Ya no los dio No A ver trabajo Ok Ok Voy a recortarlo Más rápido ¿No creen? Ok Me faltó eso Qué raro Si pasé por ahí Era como porque Me lo hubiera dado Pero ya Vamos a hacer Aquí Justamente Se quiten La Ok Nivel 4 Apenas Aquí sí ya Me está dando Más experiencia Diamantes Si me dan cuenta Y oro Ok Aquí sí ya Como que ya Me dio más cosas Ok Como que Debería de cortar Más rápido ¿No? Este El pico De diamante Está cortando Muy lento Ok Ya no me los da Porque ya estoy Llena del inventario Entonces Vamos a guardar Otra vez Ya vean O sea Ya tenemos Minerales Diamantes Y demás Y un montón De piedra Eso que ni Que no Un montón De piedra Tenemos Cooper Que no No quiero Cooper Cooper Es que Lo más tengo Ok Ya no sé De dónde vengo Porque vengo De allá Este hoy Yo Nomás lo hice Porque sí No tengo Ni puta idea ¿Por qué? Ok Bueno Con la tierra Con la tierra Siempre me equivoco Vamos a ponerlo aquí Vamos a eliminar esto Vamos a quitar esto Vamos a ver Qué más Miren Bastantes cosillas Interesantes Se me van a cavar Las antorchas Tenemos más Lápiz lazuli Pero no Quiero un lápiz lazuli Lápiz lazuli Donde quiera Lo encuentras Iron Tal vez todavía Sí ¿No? Me da experiencia Ah bueno también El lápiz lazuli Me da experiencia ¿No? Este bueno Que mando Me da experiencia Y el otro Sacándolo así Directo Y vean O sea Qué tamaño De hoyo hace Bueno Está muy Oye Oye O está mal ¿Con qué cantidad De hoyo hizo? Solamente Con oro Si quizás Diamantes Mucho más Profundador No tiene mucho Caso Realmente ¿Y cuántos Tomé? O sea ¿Qué tomé Por aquí? Ok ¿Tres? Lleno de cosas Azul Ok Los sonidos Tenebrosos Contratumba Uy no ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Ok Ya está Me dio miedo No me da miedo Pero La cosa es que Donde me lleguen Aquí Atacar No la voy a poder Ganar ¿Por qué? Tierra Ok Más ¿Ves esa cosa? ¿Cómo se llama? ¿La aurorita? No Y es más Aquí está Aprendemos Cerca de los minerales Miren Justamente Al final El tono ¿No? Esto está extraño ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Cómo la veo? Sí Lo que no hemos encontrado Sonstone Y más de ese mineral Rosita De ese cuarzo Radiante Creo que se llama Cuarzo radiante Pero Bueno Estoy grabando ahorita Con Camtasia Pero déjenme decirles Que la verdad Esto parece Magia Magia Sencillamente Perdón Magia O sea No graba así Que diga Super wow Pero Por lo menos Sí graba mejor Que el fraps Y se los digo Porque La verdad Para renderizar Híjole Tarda por lo menos No sé O sea Tarda Un cuarto menos Un cuarto menos No Tres cuartos Menos Que el fraps O sea Super cool Super bien Miren Esa cosa moradita Que hay aquí Azul Creo que también No sé Si traemos Del fin Que es como Este material Blanco ¿Qué vieron? Se ha estado Caminando Y no me ha dado Hambre Y caminando Digo por el Tónel Y este Cuando me la paso O cavando En un solo lado Es cuando Me da Muchísima Hambre Muy extraño Bastante Extraño Diría yo O sea Super túneles O sea Pasado De lanza Bueno Vamos a ver Sí Ya me lo imaginaba Vamos a tener que tirar Piedra acá En el inventario Del ney O sea Tierra Que no me sirve Para nada Tengo tierra Allá arriba Porque La verdad Es que Pues no O sea ¿Para qué me ocupo Sin espacio A lo loco? ¿No? Miren por ejemplo Estas cosillas Miren esto Ah es que es Cuperto del Mastrapolation Que no sirve Para nada ¿De modo? O sea Apenas llevo Yo creo que Veintiocho Lingotes ¿No? De hierro De hierro De hierro Y Ya tengo Diecinueve ¿Ven? Eso es nada Lo que ocupado Más de ese material azul Mitril Creo que sí Más mitril Ok Ok Oro Más de ese azul O sea Está bastante bien Si mi nervio Es otra onda Miren Más No ahora sí Mitril Voy a tener Pero Mañana Ni me lo quiero llevar Creo que tengo 51 Ahí la casa Vamos a hacer un poquito Largo este Este gameplay ¿Qué les parece? Es que ya estamos En veintitrés Minutos Grabando Bueno Empezó un poquito Antes ¿No? Es un poquito De nada Entonces Vamos a A ver No No es por aquí No Es por acá Miren Aquí hay Iron Y sí Me lo voy a llevar Porque ya empezó El sonidero Está ahí en la puerta No No Es bien borrosa Pero es un punto Que está por ahí ¿No? ¿Cómo quiere estar Ese Ese precioso No No lo quiero ir a buscar Sinceramente Es que vámonos Y bueno Vamos a Hacer nuestra Pequeña Fábrica De Experiencia Que les había Dicho Está bastante Padre Bueno No bastante Padre No Estaría bastante Padre Si pudiera Recolectarlo Poco a poco En el En cofres Pero es que Si no me dan La experiencia Ese es el problema Por eso no puse Los ¿Cómo se llaman Estos? ¿Cómo ¿Cómo decirles? Los 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 monstruos O sea, una tolva que saliera Así como esta, pero así a un cofre Porque si las recojo desde el cofre No me daría la experiencia, ¿no? Entonces vamos a Vamos a primero abrir la mochila Pongo Entonces, aquí vamos a ir bajando Los minerales, no me dejo Mucho de oro Lástima, ¿eh? Ok, vamos a dejar la piedra Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto también Miren, nada más me dieron Dos de cuarzo de radiante No sé para qué sirva Tierra, ¿para qué quiero tierra? Adiós, tierra, igual tierra Porque vamos a dejar Llevarnos el cooker Estos son los ores, ¿no? Los que sacamos No, no es más que pura piedra Ok, creo que ya son todos ¿Qué es esto? Graba, graba ¿Para qué quiero graba? Granito No, este No, es que aquí tengo un staggy Creo que tengo más allá Tierra, esto no Y pues sería todo Bueno, pues cuenta este Y ahorita, pues así Aquí Tom, 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 tom Tom y tom Y ya lo demás es este Tierra Ya no nos sirve Y aquí, pues nos va haciendo Rapidito ¿Por qué ya no pasa este? Porque aquí tiene una de cooper Entonces ya lo saco Y ya empiezan a trabajar Ok Desapareció mi oro No, ahí está ya Ok Me sacó No sé por qué lo saca así Tan raro Pero bueno Miren, ya está sacando esto Aunque es una porona Yo creo que debería mejor Trabajar de dos en dos Pero me supongo que Ha de ser un upgrade Eso, ¿no? Y déjenme ver Liquid fuel Liquid O sea, fuel no sé Es como Híjole, no tengo mucha idea de eso Pero bueno Upgrade store Híjole, yo quería hacer este Y yo no me acordaba Saco de tinta Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí Esto no sé cómo se hace Esto no sé cómo se hace Y esto sí Este creo que era con cactus Ajá Este no tengo ni la menor idea de cómo se hacía Vale, miren aquí estoy así Veinte Uy, me está sacando de dos esto Ujole, no, no, no Bueno Bueno, es que ver algo Con los que tengo un montón de cosas Está como para quemar la mochila Ya que desaparezca, ¿no? Miren, o sea, también tengo aquí Obsidiana, granita Tengo un montonal Lo que queríamos hacer Era hacer el otro, ¿no? El otro horno Entonces vamos a hacerlo de una vez Creo que tenemos piedra, ¿no? Este Y era con nitril Si no me No recuerdo Porque habíamos hecho de onyx Uno ¿Qué es esto? O sea, ya tenemos bastante titanio, ¿no? Está como para una armadura Estaría padre Sería recubrir a este con nitril Y tenemos otro horno azul diferente ¿No está mal? ¿Qué? No, es que sí Se ve bastante diferente Y me gusta más el de nitril Que el de diamante La verdad es que sí me gusta más Pero bueno Este Vamos a ver Porque ese para usted Híjole Ya tenemos un stag y cacho Sí, nos está dando bastante Ay, aquí no era Entonces, este Sí nos está dando bastantes Minerales esto Podemos ponerlo aquí Ahorita lo que se hace Lo demás Tenemos el cooper Oigan, y no me fijé Si agarramos este tinte Lo que necesitábamos Ah, de titanio Ah, de titanio Y esto que existió Ah, miren Es diferente Eso no me la sabía Vamos a ver esto ¿Qué? O sea, no, no sé si esto ya Estaría bueno que pudieras hacer el titanio Este, supongo que este sí lo puedes hacer Mira el bloque No está tan feo Ok, miren cómo se hace Este sí tengo uno o once Algo así Miren, no sé cuánto estoy Y esto Pero para qué sirve Ese es el problema Supongo que sirve como Miren, aquí están ¿Ya vieron? Once Como se llama Pues como Esto, o sea Fuel Fuel Sí se llama fuel Sí Este Combustible Se le llama combustible Entonces, no está mal ¿No? Vamos a dejar esto acá A ver cómo va esto Estos no se les pueden ver Upgrade Eso es lo malo A ver, vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí O sea, ya que empiece, ¿no? Déjenme ver O sea, de una vez Vamos a probar Si con esto se puede Es que no está bien, mal Sí, sí O sea, continúa, ¿no? Y como si nada Pero mientras no se puede Todo está bien No, hoy tenemos un montón Montonal Pero montonal de piedra Obviamente no voy a desechar de ella Pero ya cuando esté quemada Mientras tanto Ups, no Ok, vamos a ir guardando Los minerales acá Que es como este Que es como este Y creo que sería todo No es cierto Es que no va a que estés Aunque es así de dos en dos Ni modo ¿No? Ok, así Luego sería esto Esto Híjole No tengo espacio Por esto Ya se me va a llenar esto Por eso quiero hacer también El upgrade De los cofres ¿No? O sea Me dijeron Es que este te va a servir Pero bastante 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 Miren esto Lo voy a tirar Lo puedo conseguir Cuando yo quiera Ahí en el desierto Tenemos un desierto Cerquísima Para tener uno Que me está ocupando espacio Pues no Esto tal vez Sí lo voy a guardar O sea Nos va a dar falta Tal vez Esto Así Aquí tenemos el cofre Este Que le vamos a hacer Un upgrade No Miren ya Estás No Estos Híjole Híjole Ay Espérenme 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 Ya tenemos Nivel 15 O sea Se dan cuenta Cómo subimos Bien rápido Yo ni siquiera Ni he enterado De cómo le hicimos Pero bueno Vamos a hacer De estos Los bloques ¿Por qué? Uf No sirve para nada Ok Easy Ok Tenemos lingote De hierro Vente para acá Vamos a hacer Un bloque ¿Por qué no me sirve De nada Este? Supongo que es Completo Sí es completo Completo Ponte aquí Y No se alcanza Para otro Y esto No me cabe No me cabe No se me cabe Ahí está Muy bien Este Vamos a meter Esto aquí Esto acá Yo no traigo Nada más Una gochila Un montonal De piedra ¿No? Un cofre Que le vamos a hacer A break Y este Que nos hacía falta Flint ¿Se acuerdan? Este Híjole Es que tenemos Un montonal De cosas No me fijaron Esto tampoco Miren Ok ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Por estos Seguramente No Puedes ponerle todo Una vez ¿No? Esto yo creo que Nada más es para hacer Este herramientas Por aquí estaba Onix ¿No? Onix ¿No? Estaba en el anterior Pero era una de nada más Hacer puras Porquerías negras Perdonen por la palabra Pero sí O sea One powder Pero no es que no sirvió Para nada Yo no recuerdo Que sirvió Para algo más Había uno que eran puras negras Y no sirvían para nada Bedrock shovel No Este existe Otra cosa Miren Por ejemplo Este ¿Por qué sirve? O sea ¿No es para hacer eso? Es que Debe de servir Para mal Si alguien me puede decir Que sería magnífico Pero no Así es Otra cosa Y así como vamos Sacando estos Los voy a ir tirando Nada más quiero que me den Su experiencia Y adiós Ya tenemos nivel 16 Vamos a guardarlo una vez Conservar Y no me acuerdo Que nada más teníamos Tres de experiencia Pensé que teníamos más ¿Y ahora qué? Ah Es que Es que ya sé Híjole Híjole Vamos a tener que guardar esto Y también esto O sea No voy a hacerlo todo En este capítulo Pero es que así Podemos conseguir Bastante experiencia Uy no Es que ya tenemos Un montón de cosas Bueno Ya le voy a acabar Yo creo que ya Podemos ir metiendo Piedra Este Ok Ya tenemos Bastante Alamantium Lingote de hierro Ya volvemos A todo Está pensando En Hacer los bloques Para ahorrar Esposición Pero no todos ¿Por qué? O sea No van los inservibles Son los que voy a convertir En bloques ¿Por qué? Aquí está la cuestión Que si agarro Y hago un bloque Bloques de diamante Por ejemplo Y luego los vuelvo a ocupar Tengo que Descraftiarlos Y La verdad No tengo ganas De estar haciendo todo Así Entonces Mejor así Los vamos Mira Lo hizo Ahorita vamos a hacer Más Ahí Estoy haciendo Es este De este bronce Que serían de estos Los plates Y no sé si es este Cooper No No es este Cooper Este se hace Porque no sirve Para otra cosa Entonces O bueno No sé Yo lo que quiero Es bronce Realmente ¿No? Pero No sé si es para otra cosa Aquí dejamos esto Y aquí dejamos esto Y Otra cosa Vamos a hacer estos ¿No? Que son así Muy bien Bueno Tres Tres entre No es mucho Pero Por lo menos Ay Perdón Es algo Este Ok No se va a poder mucho Entonces No lo saco todo Este Necesitamos Este Muestro Interpolation El Cooper Inestamos Este Para hacer Más Bronce Es así Es aquí Y se van a hacer Nueve Nada más Porque Es un número Más bajo Y bueno Ya podemos Quitar esto Y voy a Darlo acá No Te pases Para allá Para acá Miren Este Este bloque Es del cuarzo Que tiene Este es el cuarzo Del letter Que es para hacer Las cosas Con redstone Si no me equivoco Y este El cuarzo Radiante Es este Que No se para que Más ocupe Supongo que Para hacer Lámparas Por algo Se llama Radiante Este Tenemos nueve Vamos a hacer Un plate Ojalá Que hubiera Más Miren Ya tenemos Nueve Y no sé Cómo se hace Esto Ojalá ya me alcance Digo Por lo menos Para rellenar O no O si me alcanza No Miren Ya estamos Empezando A rellenar Esto O sea No es Así que Digas Ay Guau Pero Pues bueno Ok Este 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 Aquí Este Vamos a ponerlo Aquí ¿Por qué No se va feo No Por ahí Por ahí No tenemos Sunstone Que era lo que Yo quería encontrar Ahí abajo Pero bueno Miren Ya tenemos Un montón De Neurodita Pero un montón Altregóticos Y demás No No se la hacen No es ningún problema Y no son Deje Los demás Aquí Debe ir Haberlo Dejado ¿No? Quién sabe ¿A poco Aquí ya No Bueno Y toda la piedra ¿A poco No le puse Piedra Increíble Bueno Pues tenemos Ahí por lo menos Más 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 Vamos a ponerla Aquí Rellenado Rellenado Pues Aquí Aquí Y vamos A empezar Ok Hola 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 Ya para Para acabar El episodio Vamos a rellenar Esto de piedra Coge Aquí Arriba Ok Esto sería Esto 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 Montonal De piedra ¿No? Ok Vamos a poner Lo demás Ok Esto Y esto No ha ido Por arena Se me ha olvidado Ajá Sería esto El flint Ahorita lo guardamos También ahorita lo guardamos Quiero traer mi super armador Acá De ¿Cómo se llama? Pues de esto De diamante Con bronce Miren Por ejemplo Acá está el otro Aquí están dos ya Por lo menos Acá están Las patitas Me faltan los pantalones Que no los Miren Esto es Lo que me tengo Que llevar Esto no sé O sea Si lo puedo Desconstruir Miren Aquí está el otro Estad Que estaba buscando O sea Las cosas ¿No? Que me hacían falta Esto A ver ¿Saben qué da una vez? Es que me choca Tenerlo así Y esta madera Realmente Con eso Iba a ser los cofres Pero se me fue la onda Ojo Ya Podrá ser Bien Aquí está esto No me acuerdo Ok Un montón Mal de cosas Que me hacían falta A ver Miren esto Es que ya me lo había gastado Esto Libro Bueno Estas cosas Ya será después Ver qué ¿Qué podemos hacer con ellas? Vamos a guardar Tres Vean O sea De tres de experiencia Me subió 20 Esto fue bastante bien Bueno Supongo Vamos a Llevarnos esta Sí señor Ok 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí van a dejar las tantitas Vamos a Hacer esto Sí Bueno ya no le podemos dar más Ya por último Oye Qué bien Pero no 8 por 2 8 por 4 Mejor no 8 por 4 32 1 de 2 Este ya no me interesa Y este menos No Ya lo borramos Porque ya lo íbamos a sacar Los multiplicadores Que queríamos No 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 Sí Póngelo Es que Saben que Aquí podemos sacar un stack De esto No Y es que ya también nos hacían falta Este tipo de cosas Hay un montón de cosas por hacer O sea De la lista del episodio 27 No he terminado de hacerlo todo Eso ya lo voy a activar No me sigo No Entonces Nos faltan Hacer una de cosas Híjole Pero Híjole Miren si tenía cristal Y no sabía Que necesito hacer el upgrade Con esto Vamos a empezar El próximo episodio ¿Qué les parece? Hasta aquí vamos a dejar este episodio Porque sí O sea Si me gusta Adelantarle bastante Tenemos muchos Crafteos Bastante buenos Que hacer Y se están sacando los chilitos No A ver Aléjense de mí Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Joderle Y Mati No El tonto Se estaba ahí al lado de mí No Mati No Miren Es que esos no me dan nada Se sacan Y adiós Aquí todos Pero bueno Ni modo Este Vamos a hacer Una vez las semillitas Híjole Quiero terminar Ya el gameplay No me dejan Este tipo de cosas Tan sencillitas Y también Quedé Increíble A probar un chilito Para ver Que pasaba ¿Se acuerdan? Vamos a probar ¿No? Que pasaba Vamos a agarrar Esa experiencia Si quiero Comprar un montón Y bueno Vamos a probar El chilito ¿No? Ah no puedo Tengo que tener hambre Qué lástima Bueno pues ni modo Acuérdenme En el próximo episodio Que nos veamos Quitar Algo Que me dijeron También Quitar esos puntos De referencia Bueno la mayoría Que puedan Me dijeron Ay ahí viene esto Eso dale Ay porque no No bajaba la 10 A ver Ok Y este Ok Ya se salió Un hombre cerdo zombie Y eso no es nada Cool No sabía que se podían salir Ok Ni modo Ya ni modo Ya no sé Qué lo podemos hacer ¿No? Entonces en el próximo episodio Vamos a probar un chilito Vamos a quitar Los puntos de referencia Y vamos Hacer el upgrade De Esto que teníamos En mente ¿No? De Bajar De Este Vamos a hacer El upgrade De El chest Del cofre ¿Vale? Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye Bye